están conectando a esta información urgente que ha conseguido confirmar Semana Noticias. Vamos a dar unos segundos para que se vaya conectando más gente a través de nuestras redes sociales y a través de la página de semana.com para ampliarles esta información y explicarles lo que Semana Noticias ha conocido sobre una información que dábamos en el boletín de las 11 y 30 sobre el narcotraficante Carlos Leder. Lo que decíamos era que el hombre había sido trasladado desde Estados Unidos a Alemania y Semana Noticias ha podido confirmar a través de su hija Mónica Leder este hecho. Ella nos ha dicho literalmente que inicialmente tenía una información incierta pero ya confirmó su llegada a los Estados Unidos tal y como dijo en primicia de Spiegel la revista, el semanario de Alemania que daba esta información sobre el narcotraficante del cartel de Medellín. Vamos a ampliar más detalles con Jairo Lozano. Jairo, ¿en qué consiste realmente este traslado? ¿Hablan de una extradición? ¿Hablan de una expulsión del país? ¿Qué es lo que exactamente ha sucedido con Carlos Leder? Lucía, buenas tardes. Usted lo ha dicho exactamente. Este es el término. Expulsado. No es extradición, no es deportado, sino expulsado. Recordemos que Carlos Leder Rivas fue el primer gran capo de las drogas colombiano que fue extraditado hacia los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Esto ocurrió un 4 de febrero de 1987. Lo que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos junto con el de Alemania es la expulsión. Pero hay que tener algo en cuenta. Él había sido condenado en Estados Unidos a una cadena perpetua. Era una sentencia, Lucía, algo así de 130, 135 años de prisión más una cadena perpetua. Lo que siempre se dijo es que él nunca iba a abandonar una cárcel de Estados Unidos. Sin embargo, su hija y sus familiares junto con sus abogados desde un comienzo siempre lucharon para que él fuera trasladado los últimos años hacia Alemania. Lo que se ha conocido y ha divulgado de Spiegel es que fue a través del mecanismo de expulsión y de una operación humanitaria. Eso es. Vamos a tratar de buscar exactamente cuáles fueron los detalles que se utilizaron porque lo que se dice es que fue esta expulsión, Lucía, a través de una operación humanitaria. Recordemos por la información que daba de Spiegel que Estados Unidos habría llegado a este acuerdo diplomático con Alemania. ¿Y por qué con Alemania? ¿Cuál es el vínculo que Leder tendría con este país? Bueno, pues su padre era de origen alemán, por eso él también tiene ese apellido. Sin embargo, lo que dice el diario europeo es que Leder no tendría ningún familiar allá que lo pudiera recibir. ¿Qué es lo que se ha conocido, Jairo? Por tanto, ¿de qué van a hacer las autoridades alemanas, además de darle ese pasaporte provisional? ¿De dónde se le va a recibir? ¿En qué ciudad? ¿En qué manera va a estar hasta que pueda tener ese contacto con sus familiares? El compromiso lo que se dice es que Leder debe permanecer en Alemania. Pero las informaciones que están llegando en último minuto desde Europa dicen lo siguiente. Es que Carlos Leder no tendría ningún tipo de investigación allí en Alemania. ¿Esto qué significa, Lucía? Pues que Leder prácticamente quedaría en libertad bajo unos compromisos que habría establecido junto el gobierno de Alemania con el gobierno de Estados Unidos. Compromisos que todavía no se divulgan. Porque usted sabe, la gente que maneja estos casos dice que esto es algo prácticamente histórico. Porque los grandes capos del narcotráfico que terminan en las celdas de Estados Unidos tienen que cumplir su condena. Tienen que cumplir su condena y no antes pueden regresar a sus países de orígenes donde deben responder por sus investigaciones hasta el último día de la sentencia de los jueces de Estados Unidos. Por eso le digo que muchos de los expertos en extradiciones que manejan este tema del narcotráfico, que manejan todas estas investigaciones y sentencias en Estados Unidos han catalogado esto prácticamente como histórico. Porque, como le digo, Carlos Leder no tiene hasta este momento ninguna investigación pendiente en Alemania y sí había sido condenado a una cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos. Es decir, que la noticia que les estamos confirmando desde Semana Noticias es que el narcotraficante Carlos Leder fue no extraditado, sino expulsado de los Estados Unidos. Salió desde un vuelo de Nueva York en el día de hoy y llegó a Frankfurt, a Alemania, lo que hemos podido confirmar a través de su hija Mónica, que se encuentra en Colombia. Lo que dice el diario de Spiegel es que, como bien decía Jairo, no tiene que temer el narcotraficante a un proceso ante los tribunales alemanes porque se considera que la pena estaría cumplida con los Estados Unidos y efectivamente era una pena de 134 años la que tenía que pagar. Pero después de cooperar con las autoridades en el país norteamericano, pues consiguió tener este beneficio. Él va a quedar allí en libertad. Vamos a hacer seguimiento, por supuesto, de cuál es la reacción de su familia. Porque, Jairo, hay que recordarle a todos los que nos están viendo en este momento que la familia desde Colombia había solicitado que se le diera esa libertad, que se le sacara de Estados Unidos. Sin embargo, pedían que no lo trajeran a Colombia porque por obvias razones podría haber su vida en riesgo. Hay que recordar que fue uno de los fundadores del cartel de Medellín. Y, bueno, Leder también lo que dice de Spiegel es que se encontraría en una situación de salud grave y que eso es lo que habría impulsado de alguna manera, pues, esta expulsión y, pues, teniendo en cuenta la edad que tiene, pues, pensando también en favorecerlo a él de alguna manera. ¿Qué es lo que han estado pidiendo durante todos estos años sus familiares, sus hijos, en particular, Jairo, sobre su padre, sobre Leder? Precisamente eso. Desde que está en una cárcel de Estados Unidos, Leder lo que ha manifestado a través de su familia y de sus abogados es su intención de no regresar nunca a Colombia, sino por el contrario, ir directamente hacia Alemania, porque como usted bien lo contaba, su padre es alemán y él dice que también tendría, pues, esa nacionalidad. Fue una lucha jurídica durante muchos años. Es que son algo más de 30, 33 años de Carlos Leder preso en una cárcel de Estados Unidos. ¿Y por qué se da esto? Por un acto humanitario. Y además, porque Carlos Leder se convirtió en un testigo clave en muchos procesos penales contra grandes personajes vinculados al narcotráfico de diferentes partes del mundo y él se comprometió con la justicia de Estados Unidos a ser testigo directo y avanzar en estas investigaciones. Para darle un caso, Lucía, para la gente que nos está siguiendo y entienda, Carlos Leder fue uno de los principales protagonistas en el juicio del dictador Manuel Antonio Noriega, el panameño. Usted recuerda que él fue sacado por tropas de Estados Unidos allí en Panamá y llevado a Estados Unidos, donde fue enjuiciado. Pues Carlos Leder le ayudó muchísimo, dicen los expedientes, a la justicia de Estados Unidos para lograr condenas muy grandes. Y también ha colaborado en diversos procesos y por eso se convirtió en testigo estrella y ahora expulsado de Estados Unidos. Y ahora, como lo confirma Semana Noticias, su hija ya se encuentra en territorio de Alemania. Sí, pues vamos a estar muy pendientes para tener una información más amplia, pues por una parte de ese acuerdo para hacer la expulsión y que fuera recibido en Alemania también, en qué condiciones va a estar, quién lo va a atender y, por supuesto, su estado de salud, ya que lo que decíamos hace unos segundos, según Spiegel, tendría un estado de salud delicado el señor Leder y que, por tanto, pues eso habría promovido que se hiciera este traslado o esta expulsión de alguna manera humanitaria. Él iba en un avión desde Nueva York hasta Frankfurt, custodiado por dos policías estadounidenses y, por supuesto, es una noticia de alto interés. Tanto así que... Y, de hecho, es una noticia que prácticamente se ha conocido antes a través de los medios de comunicación que desde la misma familia, porque Semana Noticias, cuando se comunicó con su hija Mónica, en un comienzo, pues tenía la información un poco confusa, no estaba segura, pero ya lo confirmó. Lo que nos dijo, literalmente, es que ya confirmó su llegada a Alemania de su padre Carlos Leder. Así que estaremos muy, muy, muy atentos haciendo seguimiento de lo que suceda tras su llegada y de lo que diga también su familia y también en Colombia, porque esto, Jairo, pues me imagino va a generar muchísimo impacto, una noticia que, como decimos, ni la familia se esperaba, en las personas que estuvieron detrás del cartel, que estuvieron frente a esta captura y todas las víctimas detrás de Carlos Leder, ¿no? Pues Carlos Leder es uno de los principales fundadores del llamado cartel de Medellín. Y cuando uno habla del cartel de Medellín, pues inmediatamente tiene que pensar en Pablo Escobar Gaviria. Y así fue. Carlos Leder empezó, curiosamente, en su mundo delictivo, lucía con contrabando y robo de automóviles. Él empezó a traficar con eso y después se metió en el mundo de la marihuana, donde empezó a llevarla hacia Estados Unidos y a buscar el tráfico. Pero él también se convierte en piloto. Y esto le sirvió para entrar a la organización de Pablo Escobar precisamente como piloto de aeronaves pequeñas para sacar la droga y llevar, sacarla de Colombia. Y ya está...